quiero que escuchen esto lo que es en los zapatos escuchen escuchen bien creo que se creo que se puede escuchar bien creo que es normal creo que el sonido del cuerva según uno camina pues se hace flexible entonces se estira un poco y hace un pequeño chido como que parece una rana la verdad pero la verdad que no se escucha feo y el zapato es bastante cómodo muy cómodo la verdad en conclusión qué pienso yo de mis de mis zapatitos de mi bota de electricista pues como les dije estas son las van bien omega negro son bastante cómodas no lo niego la verdad yo sé que no me están pagando ni nada pero uno muchas veces quiere recomendar cosas buenas y en este caso así es la verdad que son zapatos bastante cómodos puedo caminar distancias grandes trabajar durante el día y no me fatiga tanto el pie como otros zapatos incluso hasta en la marca acá los que tiene que saben verdad no me hace que lo mejor porque es mentira como todo como todo como todo porque tiene sus pros y sus contras en este caso el contra de estos zapatos es lo único que le vi un poquito malo es que hay que cambiarle lo que son las agujetas o los cordones como nacimos aquí en honduras ya que son bastante cortitos eso lo único que va a ser nada más a los zapatos cambiando los cordones de ahí está excelente el zapato es bastante ventilado es bastante confortable la verdad que la suela antifatiga trabaja muy bien tienen cubo de el carbonato resistan hasta 7500 voltios disculpen con estas temperaturas en san pedro está horriblemente fuerte el calor bueno en su el zapato es muy bueno 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 para qué hay que hablar la verdad entonces pues la verdad que sí recomiendo este zapato es bastante cómodo muy cómodo la verdad al principio no me acostumbraba porque lo sentía raro la verdad pero ya después de varios días ya me acostumbré ya se acostumbró mi pie al calzado y lo llevo perfectamente bien como les dije lo único que voy a hacer es cambiarle eso cambiar de las los cordones por unos más largos para poder amarrarme lo bien así que así si me recomendación es si recomiendo los bailes lo van bien ya sea cualquiera el omega los morados los rosados los naranjas hasta los tenis deportivos que lo recomiendo al 100% ya que es muy bueno hola ya que es muy bueno la verdad no me quejo no tengo dudas excelentes zapatos excelente calidad y por cierto es calidad 100% mexicana según tengo entendido van bien en la empresa número uno de calzado en la industria en méxico y creo que por eso es que están entrando el territorio hondureño obviamente me venó que están compitiendo con muchas marcas incluso caterpillar pero la verdad que los zapatos son muy buenos un detallito es que los burros de él los burros están buenos pero el empaque en la caja es un poquito normal verdad pero lo demás del calzado bien vengo yendo de la música porque tuve cortarla la grabación porque obviamente por copyright verdad es que en youtube esperen que voy pasando por la casa en cubano vamos a ver quiero irme lo más lejos posible del ruido porque me van a bajar el vídeo pues la idea no es esa que me lo bajen creo que apenas se escucha bueno entonces como les venía diciendo es muy buen calzado 100% recomendable ahora que son los loros es la verdad que así recomiendo el calzado así que vayan a seguir a van bien en su página de instagram lo que sea y si les gusta este producto busquen la casa del electricista en instagram que también ahí los venden bueno amigos esto es todo espero les haya gustado el vídeo gracias gracias por estar esperando esta segunda parte gracias a ustedes por el apoyo que me dan gracias a ustedes también por abrirme las puertas de su corazón en su casa cada vez que veo uno de mis vídeos en en su monitor gracias amigos nos vemos en un próximo vídeo de electricista en casa que nos vemos en un próximo vídeo